Es correcto jajajaja ¡dale! ¡dale! para ver dine que lo puedes hacer ¡Vale, Alton! ¡Vale! ¡Vale, Alton! ¡Vale! ¡Aton! ¡Vamos a ir al chazo de México! ¡Aton! ¡Esa gente va a ser más pequeñitas, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale, Alton! ¡Vale, Alton! ¡Vale, Alton! ¡Es tortísimo! ¡Esperraño! ¡Esperraño! ¡Aquí lo dijo! ¡A gusto! ¡Que vayas vayas en la mano con el puro! ¡¡Alton! ¡No les achei! ¡Aton! ¡No me dán a cu пров CHapa! ¡Ú! ¡Ayudes! ¡Ayudes! ¡Cruíd laps! ¡Aton! ¡Se vaga! ¡Vale! La Comunidad de la Comunidad ¡No, no, no! ¡Eso sí que no! ¡No, no! ¡Me quites el sol y no! ¡Oiga! ¡No! ¡Enquite la loma! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!